¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien Bueno, pues este video es para mostrarle el proceso de reparación que lleva mi guitarra y lo quise compartir con ustedes para que ustedes vean el trabajo que está haciendo el señor Soto Él me está mandando videos, me está mandando fotos de cómo está el proceso de la guitarra y la razón por la que lo comparto es porque quiero que ustedes vean el trabajo del señor y pues si quieren contactarlo, si quieren reparar su guitarra, lo pueden contactar a él Si gustan, mándenme un mensaje por Instagram para que yo les dé su número telefónico de él y ustedes puedan contactarlo y les encargamos también que lo sigan en su página de Facebook y en su página de Instagram, en la cajita de descripción va a estar toda la información, así que espero que les guste este video y ya saben cualquier duda que tengan, déjenlo en sus comentarios Si soy sincero es porque me tocó sufrir Siempre fue bueno para las armas, ya fueran cortas o largas era lo mismo cual civil Su palabra fue muy respetada, clave 12 se escuchaba en los radios por ahí Nunca agachaba la mirada, no se asustaba de nada pues así fue su perfil Todos los frets que tú ves que yo marqué negro con tinto negra están malas Yo digo malas porque tienen como están raspadas están raspadas de las cuerdas y eso pasa cuando todos los frets no están nivelados aunque sea por el thrust rod que no está bien ajustada o los frets no están al mismo en la ovación de todo el fretboard Ya cuando tú lo veas, cuando está terminado vamos a ver qué chingón va a estar Siempre fue bueno para las armas Ya fueran cortas o largas Era lo mismo cual civil Su palabra fue muy respetada, clave 12 se escuchaba en los radios por ahí Nunca agachaba la mirada, no se asustaba de nada pues así fue su perfil Siempre me sobraron amistades, no todas me fueron leales así me tocó vivir Y con un whisky aquí en las rocas Ahí nomás para las cocas ya me voy a despedir